Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? Sin miedos ni cadenas. Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Es grato para mí poder leer los mensajes que me han dejado. Es maravilloso saber que estamos llegando a diferentes lugares y sobre todo que estamos cumpliendo con esa tarea que el Señor Jesús nos dejó, que es compartir su evangelio. Así que no olvides, querida amiga, querido amigo, de compartir una vez más este audio, que será de gran bendición para las personas que lo escuchan. Para hoy la meditación trae por título Santa Siesta. Marcos 4.38 Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. ¡Maestro! ¿No te importa que nos ahoguemos? Gritaron. Muchísimas mujeres, especialmente las mamás, no pueden descansar sin sentirse culpables. Hay demasiadas cosas para hacer. Tomarse unos minutos para sentarse a leer o dormir una siesta es un lujo. Son recompensas que pueden darse a sí mismas solo cuando todos los quehaceres están terminados. Jesús, realmente no sé de dónde sacamos todas estas ideas, cuando Jesús nos dio un ejemplo tan fantástico acerca de cómo dormir la siesta. Estoy segura de que conoces la historia. Jesús y sus discípulos se suben a una barca para cruzar el mar de Galilea. De pronto, se desata una tormenta feroz, pero Jesús está durmiendo la siesta. Los discípulos comienzan a sacar agua a baldazos, mientras que él ronca. Aterrado, finalmente lo despiertan y Jesús calma la tempestad. Marcos 4.40 registra. Luego, él les preguntó. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús duerme en medio del caos reinante, porque sabe que la idea de esperar hasta que todo esté terminado es absolutamente irreal. Con demasiada frecuencia soy como todos los demás en el barco. Escribe Chala Graham en el artículo El sagrado trabajo de la siesta. Veo claramente la tormenta de mi lista de quehaceres desatarse a mi alrededor, y por eso pienso que dormir la siesta es irresponsable o egoísta para con las personas que me necesitan. En esos momentos creo que Jesús me preguntaría a mí lo mismo. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Aún no tienes fe? Descansar nos obliga a creer que es Dios quien sostiene nuestros hogares y no nosotras mismas. Tomar una siesta nos fuerza a aceptar que nuestras energías son limitadas y a renunciar a nuestras expectativas perfeccionistas. Descansar cuando lo necesitamos es un acto de humildad y obediencia. Que hoy tú y yo podamos decir Señor, como la culpa que siento cuando necesito descansar es falsa, renuncio a ella. Yo no soy omnipotente, y cuando ignoro a mi cuerpo que me pide descanso estoy cometiendo un grave error. Hoy me comprometo a descansar cuando lo necesite, aun si no todas las tareas están terminadas. Voy a hacer oídos sordos al miedo que me dice que todo se desmoronará si me atrevo a detenerme. Y voy a confiar en ti, por grande que sea la tormenta contigo en mi barca, no hay razón para temer. Devoción matutina para damas, sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!